Tras los resultados que se han obtenido hasta ahora en el cuidado al regreso a las clases presenciales en forma paulatina, donde se ha demostrado con evidencias que las escuelas son espacios seguros y donde no se dan contagios, es lógica la decisión que tomó la Mesa de Salud para, a partir del martes 16 de noviembre, tener 100% de presencialidad. Heidi Bacherlin López, vocera de la red de colegios particulares, expresó su aval a la decisión que comunicó el gobernador Enrique Alfaro, incluso dijo que en el caso de algunos colegios ya se trabaja al 100% sin que se hayan tenido incidencias. Resaltó la disciplina de los alumnos y del personal docente para seguir las medidas preventivas en forma estricta, en especial el uso del cubrebocas en forma permanente y que la salida a los descansos y al llegar y salir de los planteles se ha dado en forma escalonada. Es una medida que parece lógica, que parece también progresiva y que sigue siendo como cuidado el cómo se hace a partir de la consulta en la Mesa de Salud y de la colaboración con la Mesa de Educación, tomando en cuenta todas las necesidades de los diferentes actores del medio educativo. Entonces estamos contentos por ese paso como democrático y cuidado que se ha hecho. También tendremos que cuidar cada quien de manera progresiva cómo reincorporamos al 100% de la presencialidad y qué cambios hacemos en las logísticas que tenemos ya incorporadas, porque implican muchos procesos de planeación y de incorporación y desincorporación también de personal. El regreso al 100% a partir del 16 de noviembre será cuidando el tope de 40 alumnos, aunque en el caso de los colegios no se tienen cupos saturados en las aulas. También se va a seguir con el lavado de manos, la ventilación de las aulas y el uso permanente de cubrebocas. Heidi Bacherlin aseveró que la evaluación hasta ahora en educación básica y media superior en los colegios es que hay resultados positivos y los alumnos han mostrado entusiasmo al tomar clases presenciales. En algunos casos, los colegios contrataron a más maestros y abrieron espacios que no se usaban para dar clases y así cuidar la sana distancia. Hemos tenido muchos de nosotros casi el 100% de presencialidad con medidas diferentes, es decir, utilizando espacios físicos que no se utilizaban para impartir clases, incorporando otros profesores para que puedan cubrir como los diferentes grupos. Entonces, hasta ahora ha sido muy valioso, ha bajado el miedo, nos hemos dado cuenta que sí podemos generar medidas y trabajo colaborativo de cuidado en las comunidades educativas. La vocera de la Red de Colegios Particulares también señaló como prudente la medida para que en las dos primeras semanas de enero las clases se den en forma virtual y con ello cuidar los posibles contagios que se presenten en las vacaciones de diciembre. Con ello se va a prevenir que los centros escolares no se conviertan en cadenas de contagio. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. Gracias. Gracias.